Estoy enamorado de una niña buena Pero no me pela, ya no sé qué hacer Por más que trato y trato, no la puedo convencer Ya le mandé chocolates y un arreglo de rosas Serenata con mariachis, pero no agarra la onda Y no descansaré hasta enamorarla Que me entienda loco con su sonrisa Su cuerpo encantador y su mirada me hipnotiza Y no descansaré hasta conquistarla Si me dice que sí, voy a bajarle las estrellas Si me dice que sí, solo viviré para ella Si me dice que sí, prometo hacerla feliz Ya le mandé chocolates y un arreglo de rosas Serenata con mariachis, pero no agarra la onda Y no descansaré hasta enamorarla Que me entienda loco con su sonrisa Su cuerpo encantador y su mirada me hipnotiza Y no descansaré hasta conquistarla Si me dice que sí, voy a bajarle las estrellas Si me dice que sí, solo viviré para ella Si me dice que sí, prometo hacerla feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!